Música Ay mi piel, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí Ay mi piel, como el río Magdalena Que se funda en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores, que se vuelven resistentes a los daños Como un vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores, que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecer Tal como el amor que siento yo por ti Ay mi piel, no te olvides del mar Que en las noches me ha visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay mi piel, no te olvides del día Que separó tu vida, que se separó tu vida Y en las noches de mi piel, no te olvides del mar Y en las noches del otoño reverdecer Tal como el amor que siento yo por ti Yo por ti Yo por ti Por ti Como el amor que siento yo por ti Como el amor que siento yo por ti Y en las noches del otoño reverdecer Y en las noches de mi piel, no te olvides del otoño reverdecer Gracias.